¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una lección de grande bendición. Nos está enseñando, capacitando y entrenando para ser mejores mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Realmente nosotros somos criaturas de Dios, venimos de sus manos, somos obras de sus manos. Por lo tanto le pertenecemos por creación y por redención. Y toda la bendición que Dios ha puesto a nuestro alrededor, la ha hecho, las creó para tu gozo, para tu deleite, para que las cuidemos y para que las disfrutemos. Por lo tanto, esta lección ha sido una lección realmente muy hermosa de acuerdo a lo que hemos visto durante todas estas semanas. Leo literalmente el estudio para meditar. Dice aquí, la mayordomía tal como la entendemos, comenzó cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín. Deberían de cuidar, gobernar, tenían que tener ese ambiente perfecto que Dios había creado en el jardín. Y les había puesto ahí para que fuesen sus habitantes. Y les dio una tarea, una tarea de cuidar. Dice aquí, Dios aprobó nueva función de ellos y los puso al tanto de su responsabilidad. Cuidar el Edén le daría sentido, traería felicidad a la nueva familia. De tal manera que Dios creó los cielos y la tierra, puso a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén para que los labrasen, para que los sojuzgasen, para que gobernasen sobre toda la creación, para que disfrutaran un mundo maravilloso que Dios había creado para ellos. Sin embargo, ocurrió una tragedia. Vino el enemigo y engañó a Eva. La hizo caer, la hizo comer del árbol, del fruto que Dios había dicho que no comieran. Dios le había dado a comer de todos los árboles del huerto, pero había un árbol que había sido reservado, exclusiva y especialmente para Dios. El enemigo hizo caer a Eva. Eva hizo caer a Adán. En realidad, Adán consintió en caer porque él ya con uso y razón aceptó hacer lo que Dios había dicho que no hiciera. Ahora, Adán y Eva caen en pecado. El enemigo toma posesión de la creación de Dios y la secuestra y ahora Adán y Eva se pierden, quedan secuestrados y ahora Dios tiene que ejecutar el plan de salvación. Recuerden que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles de cordero, con pieles de oveja. Esto significa que tuvo que haber habido un sacrificio para poder redimirlo, para poder rescatarlos. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la promesa de la redención. Dice aquí, el verbo hebreo dominio que Dios le dio a Adán significa poner bajo control. Eso es lo que tenían que hacer Adán y Eva, gobernarlo. Dice, no era un dominio severo, sino un gobierno benevolente. Al cuidado de la creación de Dios, Adán y Eva deberían aprender que Dios era el dueño y ellos eran administradores o mayordomos. Ellos sencillamente tenían que cuidar el jardín del Edén. Sin embargo, como nos dimos cuenta, esto cayó en una triste tragedia. Desencadenó un sinnúmero de tragedias, que los árboles empezaron a envejecer, los frutos a caerse, empezaron a podrirse, las plantas empezaron a deteriorar. Todo por la desobediencia del hombre. Entonces, esta semana aprendimos lo que es Dios o mamón. ¿Qué significa esto? O servimos al Dios creador o servimos al Dios de las riquezas de este mundo. Y dijimos que las riquezas, aún el dinero, no es malo. Lo malo es que nosotros les sirvamos y nos postremos delante del dinero o de las riquezas o las posesiones materiales. Dios creó todo para que lo disfrutásemos. El problema es que el ser humano, en vez de adorar al creador, la fuente de todo lo maravilloso de esta vida, termina adorando a la criatura. Termina adorando la creación y se desvía del plan original de Dios. De tal manera que esta semana aprendimos cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, Cristo el creador. Comprendimos literalmente que en este mundo existen dos porencias. Dijimos el materialismo, el materialismo y el materialismo. Algunos piensan que es malo, pero también está el espiritualismo. Espiritualizan todo y ponen al material como lo malo. No, no, no. Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Y Dios nos puso todo esto para que lo disfrutásemos, para que lo cuidásemos, para que lo administrásemos. Cristo es el creador, así lo dice San Juan. Todas las cosas fueron hechas por él. Sin él, nada de lo que vemos fue hecho. Por lo tanto, Cristo mismo fue el creador. Ahí estaba. Hagamos al hombre vuestra imagen, a vuestra semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahí mismo, Cristo es el creador. En el tema número dos, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en una deuda que no podían pagar. Entonces Dios, en el plan de salvación, en el plan contemplaba que Dios mismo, Cristo mismo, vendría a hacerse hombre, a vivir entre los hombres, para hacerse el hijo del hombre. Él era el hijo de Dios. Entonces Dios, era divino y se vino a ser humano para vivir entre los hombres. ¿Para qué? Para rescatar, para salvar, para redimir lo que se había perdido. Entonces vemos al Hijo del Hombre, que él viene para pagar el rescate. Viene para pagar la deuda. Y al pagar la deuda, entonces él ejecuta el plan de redención. ¿Cómo lo ejecuta? Él es el Redentor. El Redentor es el que muere sacrificado. ¿Se acuerdan ustedes cómo Adán y Eva fueron cubiertas su vergüenza? Con pieles de cordero. Entonces el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a redimir, a salvar, a ejecutar el plan de salvación. Entonces Cristo viene a ser el Redentor. Él viene y ejecuta la redención del hombre. Y dijimos que el hombre fue creado por Dios, le pertenecía por creación. Pero ahora le pertenece también por redención, porque Dios pagó la deuda y lo compró otra vez. El diablo no es dueño de nada de este mundo. Él se hace el dueño. Y dice que se lo da a quien él quiere. Pero no, es Dios el dueño. El diablo es un mentiroso, es un ladrón. Se ha robado todo lo que no es de él. Y de esta manera es un engañador. Cristo es el Redentor. Dijimos que Adán y Eva habían caído. La tierra estaba perdida. Pero entonces vino Dios en las personas de Jesucristo. Vino y lo que hizo fue comprar, redimir al hombre que había caído en pecado o en desobediencia. En el tema número cuatro, comprendimos lo que es un Dios celoso. Nosotros cuando pensamos en los celos, pensamos en los celos carnales. Pues déjeme decirle que a veces el hombre y la mujer compiten por el amor de alguien. Y al competir por ese amor de alguien, se comportan de una manera a veces hasta violenta, agresiva. Y si es posible, hacen juicio. Pues Dios es el Dios creador. Es tu dueño, es mi dueño. Pero él tiene que muchas veces competir con las cosas mundanas. Para que tú no te desvíes y no seas desleal al amor de Dios y te pongas a adorar a la creación y te vayas detrás de mamón en vez de Dios. Por lo tanto, Dios es un Dios celoso y él ejecuta una obra extraña, una extraña obra, solamente para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre entienda que todo viene de Dios. Él es Dios, el creador, él hizo todo. Por lo tanto, tú y yo merecemos adoración para Dios. Nuestra adoración es toda para Dios, para el creador, para el sustentador. Y de esta manera, entonces, este Dios celoso, creador, está compitiendo por el amor nuestro. Y tú decides a quién adorar. Dios te da libertad. O adoras al mundo, las cosas de este mundo que pasan. O adoras al creador, al dueño, al sustentador, al creador de todo lo visible y lo invisible. Tú decides, yo y mi casa, dijo alguien, serviremos a Jehová. Por lo tanto, hemos de adorar a aquel que merece toda honra y toda gloria. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para honra y gloria suya. Incluso tú, incluso yo, nuestros dones, nuestros talentos, todo le pertenece a Dios. En el tema número 5, comprendimos lo que es el verdadero sentido de la propiedad. Y dijimos que para ser dueños de algo, tenemos que adquirirlo o crearlo. Dios creó al hombre, es dueño del hombre. Dios creó toda la creación. Dijimos que Dios hizo, vaya, la flora, la fauna, todas las riquezas que ve a este alrededor, Dios las creó para honra y gloria de su nombre. Él es el dueño. El hombre se la entregó al enemigo allá en el Edén, cuando Eva pecó, cayó. Entonces el enemigo tomó posesión. Entonces aquí podemos ver que el verdadero sentido de la propiedad es, Dios vino y rescató, redimió, compró esa propiedad que ahora el enemigo reclamaba como suya. Y entonces ahora vemos que Dios es el verdadero que tiene sentido de la propiedad, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, todas las riquezas, todo lo que tenemos, los cielos, la tierra, los animales, las plantas, nosotros mismos no nos pertenecemos. Pues dice, el espíritu que mora en nosotros no somos nuestros, somos criaturas de Dios. Por lo tanto, Dios es el verdadero dueño de todo lo visible y lo invisible. Y esta fue la lección número 3, Dios o mamón. La próxima semana bajamos a estudiar la lección número 4, cuyo título es Escapes de las costumbres del mundo. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y ahora te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias Señor Dios y Padre por estas lindas y hermosas lecciones. Bendícenos, oh Dios, acompáñanos, danos tu presencia hoy y siempre, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos y fieles mayordomos, para que cuando tú vengas en gloria, Señor, no hayes como siervos fieles y obedientes. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos con corazón y mis hermanas con corazón. Dale tu bendición de cualquier necesidad que tengan, Padre. Tú eres el proveedor, dale tú la bendición para que ellos sean de bendición para otros. Acompáñanos, oh Dios y Padre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si esta lección es de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.